Programa, el hueso observa Partida En la primera carrera del programa Passionaire por el centro con The Rip A luchar por el primer puesto Domina ligeramente The Rip Passionaire corre en el segundo Misuraima en el tercero En el cuarto viene avanzando Power Princess Y se quedó Son la Bruca con Marc Cane En los últimos puestos The Rip por la parte interior Y Passionaire por fuera En dura lucha por el primer puesto Domina ligeramente The Rip Insiste Passionaire por fuera Passionaire The Rip Misuraima está en el tercer puesto Dominando The Rip Insiste Passionaire por fuera Power Princess para el tercero Passionaire por fuera Está desplazando Vuelve The Rip Power Princess Vuela Power Princess por fuera Power Princess se emparejó Pasó y ganó Power Princess La número 6 La del Tutu Martínez Segunda Passionaire Tercera Derrick Cuarta Misuraima Penúltima Marc Cane Última son las Brucas 4 »» Paz You're No No